Hola, hola, Natalia Televidentes, muy buenas tardes, qué placer estar con ustedes otro fin de semana. Yo les cuento para los que están buscando plan para este fin de semana, que se presenta el stand-up comedy Vestidos y Alborotados. Cordialidad, uno le pregunta si quiere comer algo, entonces ya no, gracias, ya comí, uno gracias a Dios, entra. No es de tacaño, pero crispeta 20 mil, es caro. Regresa Vestidos y Alborotados, el famoso stand-up comedy de Andrés Bravo, esta vez con nuevas líneas para sorprender al público. Esta tercera temporada para mí es una bendición, digamos un éxito, ha sido una cosa muy, muy, muy loca en mi vida, porque no pensamos que fuéramos a llegar a tercera temporada con una obra que era un compilado de muchas obras anteriores, entonces pues viene recargado con líneas nuevas que escribimos para esta. Que si algo caracteriza a la paisa es que es hambrienta, que cosa tan horrible, estoy asombrado de lo que puede comer una paisa promedio en crispeta. El comediante lo hará reír a carcajadas tocando temas como la monogamia, la convivencia en pareja, la infidelidad y el despecho. Yo pienso que el factor de identificación siempre es altísimo de parte de la gente cuando viene a las funciones, y es el secreto que nos ha mantenido ya casi seis años aquí en el Águila Descalza. O sea, la gente viene, se ríe y dice, pues pucha, a mí me ha pasado eso, yo he vivido eso, o conozco a alguien muy cercano que lo ha tenido que vivir conmigo. No se pierda todos los viernes y sábados esta comedia en Casa Teatro El Poblado a las ocho de la noche. No, que uno piensa, se comió toda la plata, se crispetió el motel prácticamente. Gracias.